El seminario de capacitación a aspirantes a las distintas candidaturas que en Chihuahua se ponen en competencia en julio próximo. Estamos hablando de que pudimos concentrar en un salón de la ciudad capital a aspirantes, a presidentes municipales. Traemos 54 municipios en donde la aspiración es única. Tenemos un solo aspirante a la candidatura de PAN en la presidencia municipal. Traemos 12 municipios en donde habrá una competencia democrática entre dos o más aspirantes. En este taller, en este seminario de capacitación, realizamos varios temas, entre los que destacan la propia estrategia política del partido de aquí a las elecciones, donde destaca el marco jurídico en el que se desarrollan las elecciones y el papel que toca jugar al partido. Dentro de este marco jurídico, el papel que toca jugar a los aspirantes en su momento precandidatos y, por supuesto, a los candidatos. También la estrategia de comunicación, de marketing político, tiene que ser muy eficaz para esta elección en virtud de que los tiempos electorales han sido limitados. Sabemos que son 35 días solamente para la campaña a diputados y a presidentes municipales de Juárez y Chihuahua, que son 15 días solamente para pre-campaña, que son 28 días para la elección a presidente de ayuntamientos en los demás municipios de Juárez y Chihuahua. Y eso obliga y eso pone a los partidos políticos en la necesidad de una mayor planeación de la campaña, en la necesidad de hacer tareas previas que permitan que el primer día de campaña estén visualizadas las candidaturas de Acción Nacional. Eso estamos llevando a cabo y ese es el propósito, fue parte de los objetivos de este taller. Otro tema que se trató fue el tema de las finanzas. Es importante que el partido, todos los partidos, pero Acción Nacional, acudimos con esa responsabilidad y cabalidad, que es transparentar el ejercicio y los recursos en campaña.